En Linux desde el momento en que prendemos el computador hasta que estamos ejecutando una aplicación por ejemplo si estamos viendo un video de YouTube o navegando por internet hay varios pasos o fases que voy a mostrar a continuación así que vamos a empezar prendiendo nuestro poderosísimo Hewlett Packard aquí le voy a prender el computador y aquí lo primero que hace es que aparece el logo de la marca Hewlett Packard internamente se está ejecutando un pequeño programa que se llama el BIOS que se encarga de verificar que todo el hardware esté funcionando o que el sistema tenga por ejemplo la memoria RAM funcionando o que esté bien puesta la memoria RAM ok aquí en esta primera fase que ya pasó podemos tener un sistema de arranque bien sea en modo BIOS, MBR BIOS o en modo UEFI aunque son algunos términos que no quisiera profundizar en este video solamente voy a mostrar las etapas entonces terminado el boot estamos en este otro menú que es el gestor de arranque se llama el gestor de arranque GROUP y en este gestor de arranque seleccionamos el sistema operativo que queramos ejecutar bien sea Windows o Linux si tenemos un sistema dual boot Windows y Linux o en este caso por ejemplo que tenemos en la primera línea Linux Debian y en la tercera línea Void Linux entonces bueno y algo adicional es que en este gestor de arranque podemos seleccionar el kernel que queramos ejecutar en nuestra distribución de Linux aquí tenemos para Debian tres kernels disponibles kernel 6.1.0-22-21-20 y si quisiéramos en Void tendríamos las opciones el 6.639 o 6.638 esas serían las dos opciones entonces aquí vamos a seleccionar por ejemplo Linux Debian así que vamos a dar aquí Enter Enter aquí y está arrancando Linux Debian entonces lo que sigue es una tercera fase que se llama el INIT o la inicialización del sistema operativo como tal aquí se pueden tener distintos tipos de INIT por ejemplo el más común es System D INIT también se puede tener OpenRC o el anterior o el clásico que es System B o System 5 aquí en esta fase se están cargando todos los servicios como el servicio de audio se están montando las particiones con cada uno de sus sistemas de archivos se lanza por ejemplo el servidor gráfico y si todo sale bien nos debe aparecer esta pantalla esta pantalla de aquí en la que debemos ingresar nuestro usuario y la contraseña entonces esta pantalla de bienvenida se llama el Display Manager o el gestor de pantalla y aquí entonces ingresaríamos nuestro usuario y la contraseña y si le damos Enter o aquí clic en iniciar sesión vamos a ingresar a nuestro entorno de escritorio entonces en esta pantalla de bienvenida o Display Manager también podemos seleccionar el entorno de escritorio que nosotros queramos por ejemplo vamos a seleccionar Genome dice Genome con X o RG o Genome con Wayland Genome es uno de los más conocidos o más populares así que vamos a empezar o vamos a arrancar con nuestro entorno de escritorio Genome aquí está cargando Genome y este ya es el escritorio como tal o el entorno de escritorio que en mi caso se llama Genome y aquí lo que tenemos que hacer para ya reproducir finalmente nuestro video de YouTube sería ingresar al navegador web y darle aquí YouTube e ingresar y abrir una aplicación ingresar a YouTube y abrir nuestro video perfecto ahí ya se está reproduciendo nuestro video de YouTube en Linux tenemos la opción de armar todo nuestro sistema a nuestro gusto y algo importante en Linux es que tenemos muchas opciones así que en varias de las fases que acabo de mostrar podemos elegir entre varias en una entre varias opciones por ejemplo podemos cambiar el Display Manager Display Manager que les mostré era la IDM pero podemos cambiarlo por otro SDDM o GDM también podemos cambiar el Init o el sistema de inicialización del sistema operativo o podemos cambiar si queremos el entorno de escritorio por ejemplo si quisiéramos cambiar el entorno de escritorio aquí le daríamos salir le daríamos cerrar sesión sin tener que apagar el equipo solo cerramos sesión y nos estamos devolviendo a un paso anterior es decir al Display Manager y aquí volvemos a ingresar el usuario y la contraseña y en vez de seleccionar Genome podemos seleccionar por ejemplo yo tengo un gestor de ventanas que se llama Qtile o Qtile entonces nos va a mostrar un entorno de escritorio diferente pero aquí también podemos volver a abrir Firefox y reproducir el mismo video ahí está volvemos a reproducir un video de YouTube lo único que hemos cambiado es el entorno de escritorio o el gestor de ventanas en este caso ahora si nosotros apagamos el equipo o le damos un reboot un reinicio podemos ingresar al otro sistema operativo es decir aquí nuevamente está arrancando el logo de la marca entonces está arrancando está verificando que todo el equipo esté funcionando bien con el sistema BIOS UEFI y aquí podemos ingresar en este que es el gestor de arranque podemos ingresar a otro sistema operativo aquí por ejemplo ingresaríamos a BOI Linux y la siguiente fase es arrancar el INIT en este caso el INIT se llama RUNIT ahí está arrancando el INIT y ahora tenemos un DISPLAY MANAGER en este caso es un DISPLAY MANAGER que se llama SDDM es diferente al anterior que mostré aquí le damos el password y damos ENTER y vamos a ingresar a un gestor de ventanas que tengo configurado y aquí también podríamos si quisiéramos volver a abrir FIFOX y reproducir el mismo el mismo video de YouTube ahí está entonces lo importante es que en Linux debemos diferenciar estas fases que les acabo de mostrar la fase inicial del UEFI la siguiente fase sería el gestor de arranque la siguiente fase es el INIT luego seguimos con el DISPLAY MANAGER y luego si ingresamos como tal al entorno de escritorio las fases que les acabo de mostrar también se pueden digamos que obviar en algunas ocasiones o no mostrar no obviar sino no mostrar en algunas ocasiones es decir podemos configurar nuestro equipo para que no muestre el DISPLAY MANAGER sino que ingrese directamente con un usuario y una contraseña ya que tenemos guardada e ingrese directamente al entorno de escritorio por ejemplo o por ejemplo si tenemos un solo sistema operativo o una sola instalación que no nos muestre el gestor de arranque GROUP y que arranque directamente en el proceso de inicialización también podríamos por ejemplo que no nos muestre todas las las líneas que aparecían de la carga de la inicialización del INIT sino que nos muestre por ejemplo el logo de nuestra marca o una imagen que nosotros queramos en fin podemos modificar y configurar todo lo que queramos en nuestro equipo o en estas seis fases que les acabo de mostrar lo importante es tenerlas claras y tener claro cada una de las fases y asimismo podemos en caso de que tengamos algún problema podemos verificar exactamente en cual de estas fases se ha bloqueado nuestro equipo y podemos de esta forma modificar o encontrar más fácilmente la solución en los próximos videos voy a mostrar o detallar algunas de estas fases que acabo de mostrar por ejemplo en la fase del display manager o del gestor de pantallas podemos cambiarlo si quisiéramos es decir podemos cambiar entre el gestor de pantallas que mostré primero que era la IDM o SDDM o GDM podemos cambiarlo si quisiéramos utilizar cualquiera de esos dependiendo bien sea de la apariencia que no nos guste el uno o el otro o de las características que tenga cada uno por ejemplo el sistema el display manager la IDM permite lanzar entornos de escritorio pero solamente si tienen X o RG en ocasiones fallas si queremos lanzar un escritorio que tenga o que esté corriendo el servidor Weyland o el que esté corriendo Weyland en fin eso lo haremos en próximos videos así que si te interesa conocer un poco más sobre GNU Linux te recomiendo que te suscribas al canal al canal Gracias.